Hace una semana, una inspección del Ministerio Público descubrió la terrible situación en la que se atiende en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, como por ejemplo conservar sangre en un frío bar, entre otras falencias. Ante esta problemática, el congresista Gustavo Rondón explicó que es un riesgo que el IDEN Sur siga atendiendo pacientes en estas condiciones. Por supuesto, en el fondo el problema es que estamos condicionando a malos diagnósticos y a un tratamiento que no es el más acorde con relación al grado de enfermedad de estos pacientes. Para el congresista el problema radica en el convenio suscrito con Oncocer, que le da muchas desventajas al IDEN Sur, por ello un estudio jurídico evalúa el caso. Por eso es que no voy a anticipar más, sino que esto se va a dejar a un estudio jurídico para que se profundice ya en la parte netamente legal, porque como bien decía usted, en los informes y todo lo demás se está perjudicando grandemente a pacientes que inclusive son altamente sensibles a todo esto que significa la falencia de los recursos, tanto de equipos, personal e infraestructura. Explica que buscarán que se resuelva la situación que afronta el IDEN Sur porque tiene deficiencias que han debido ser resueltas antes de iniciar la atención a pacientes.